Ha habido bastante drama, la verdad. Ha habido bastante drama entre Spursito, Carola y lo peor es que todo esto, todo esto que ahora veremos, viene por un vídeo de Carola. O sea, Carola sube este vídeo de 20 segundos diciendo no se para. Que oye, es un vídeo guapo, es un vídeo que se ve a Carola bien, se le ve esquivando, se le ve haciendo una combinación de golpes muy bien, muy guapo. Pero a raíz de este vídeo, gente, ha habido un drama tremendo, pero tremendo, tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque la gente dice que Carola tiene mucho nivel. A ver la gente, hay unos cuantos, mucha gente, a esto, o sea, tal cual han visto este vídeo, todo el mundo diciendo, Buah, Carola es Dios, Carola es el mejor, Carola va a follarse Spursito, no sé qué, Spursito, retírate. Entonces, de hecho, si miráis este tuit, o sea, estamos hablando de un tuit con 1100 citados. Hasta Spursito me no está del todo mal. Y bueno, ya os digo, o sea, la gente loca, 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 loca. ¿Qué pasa? Que con esto ha habido un poco de drama, porque hubo un participante del anterior, Velada, que fue Torete, que puso un tuit diciendo, La pérdida de Carola contra Spursito es, bajo mi criterio, demasiado injusta. No sé si es verdad que haya hecho tres meses de boxeo Carola, pero su nivel es muy alto para un rival que no hizo este deporte en su vida. No existe ni valentía ni don suficiente para que le gane Spursito. Spursito, aunque no lo conozco, parece un tío de puta madre, ojalá entrene y al menos pueda defenderse y hacer algo guay. Pero el cardio en el boxeo sin experiencia no sirve nada. No controlas tu respiración y te pegan un par abajo y adiós cardio. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, y pone, este nivel es muy elevado para alguien que acaba de empezar, como Spursito. Solo digo eso, no hay chance alguno, no creo en lo imposible vaya, pero el boxeo es el deporte más complicado que he visto en mi vida y no es un juego. A ver, vamos a hablar un poco de esto. Vamos a reaccionar también al vídeo que ha subido Carola, que la verdad, un vídeo de dos minutos. O sea, tenemos los dos extremos. Tenemos a Momo, que te sube un documental de Netflix de siete temporadas para explicarte que ha empezado a entrenar boxeo. Y después tenemos a Carola, que te sube un TikTok de 20 segundos y un vídeo de dos minutos. O sea, de verdad, ¿podemos, por favor, hacerlo todo como para Zetamor? Vídeos de 10, 15 minutos. Reacciono. Porque aquí yo, para hacer este vídeo, pues me tengo que buscar siete tweets, tengo que hablar del drama, porque si reacciono a un vídeo de dos minutos, me queda un vídeo de tres. Y no puedo, tío, no puedo. ¿Podemos, por favor, hacer contenido de 10, 15 minutitos, que lo pueda robar a gusto? Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a ver también este clip de Chocas, hablando de todo este tema de Torete. Y ahora os digo yo lo que pienso al respecto, ¿vale? Vale, espérate, me voy a quitarle la velocidad. Pues ya os digo que ha habido mucho revuelo, o sea, ha habido mucho revuelo. Y esto es bueno, que haya todo este revuelo, porque había gente que al principio de los combates criticaba esta verada es una mierda porque no hay beef entre los participantes, la anterior sí que había beef entre ellos, había una historia, ahora no hay historias, bro. Yo la gente que decía eso, pienso, ¿sois tontos o qué? O sea, lo que no puede, a ver, beef entre los participantes desde antes, ¿tú piensas que la gente se quiere pegar? O sea, ¿y tú te piensas que si dos personas de verdad se odian y se quieren pegar van a hacer show con todo eso? Es muy difícil. Y el millón y yo ni me odian, si yo de hecho este fin de semana he estado con el millón, que ahora os contaré un poco todo lo que ha pasado este fin de semana, que ha sido bastante loco. O sea, las historias surgen desde que se anuncia hasta que llega el combate. Esto ahora ya está siendo una historia, y va a haber drama, y va a estar guapo después ver la pelea de Carola Spursito. Gracias a todas estas cosas que están pasando ahora, pero lo que no podéis pensar es que antes del anuncio ya va a haber combates que van a tener una narrativa de eso, de las siete series de Disney Plus. Pues no, pues no, la verdad. Entonces, bueno, vamos a ver esto y vemos. Poner unas expectativas en Carola demasiado altas cuando se las merece, porque está entrenando como una bestia y yo, para mí es claro ganador, pero veremos, porque luego a la hora de la verdad es muy difícil. Esto es muy, muy complicado y el comentario no es justo, porque se está dando por hecho que como que Carola lleva mucho entrenando. Y es mentira, Carola lleva entrenando, yo confío en él, él no nos va a mentir, ¿por qué mentiría? A él se le ha presentado la oportunidad de ir a la velada, y él se ha puesto a entrenar, punto. Porque él ya sabía que iba a ir a la velada. Y lleva entrenando desde que sabe que va a ir a la velada, como haría cualquier persona que vaya hiper tryhard. Bueno, a ver, tampoco dice mucho chocas, lo bueno, lo quería poner porque antes he puesto el clip y había gente que decía que no lo había escuchado. Yo en este aspecto estoy bastante de acuerdo con lo que dice. Eh, mira, yo básicamente os voy a decir mi opinión de esto. A mí me parece que lo que ha hecho Torete diciendo esto, honestamente, me parece una puta mierda. O sea, está guapo porque se crea beef y va a haber drama y tal, pero a la hora de la verdad pienso que es una puta mierda. Pienso que está tratando de mentiroso a Carola, que le conozco, y es un tío que no va a mentir. Es verdad que Carola tiene mucha más experiencia que Spursito con esto. De hecho, yo no he visto los primeros entrenos de Spursito, se vendrá vídeo de Spursito, pero por lo que me imagino o puedo haber llegado a escuchar, ahora mismo, a nivel de boxeo, Carola es muy superior que Spursito. Pero eso es algo que ya antes del combate ya se sabía. Ya cuando estábamos en la rueda de prensa, ya Carola había dicho, oye, yo he hecho deportes de contacto. Carola ha hecho un tiempo Muay Thai y ha hecho otro tiempo boxeo. No tiene milimitrado exactamente el tiempo que ha hecho, pero ya dijo, hizo unos 2-3 meses de boxeo y también ha hecho unos cuantos meses de Muay Thai. Eso quieras o no, en un tío como es Carola, que es un hijo de puta, que tiene buen físico y que tiene buena genética y que se le dan bien los deportes porque se le ve muy coordinado. También en los cars, el tío no se había subido un car en su puta vida y hizo como top 6, top 7 o top 5. O sea, es un tío que se le dan bien estas movidas. Se le da bien, tiene un buen control de su cuerpo y lo hace bien. Pues, coño, no creo que Carola sea un tío que lleva mucho tiempo entrenando boxeo y que esto sea una pelea injusta. Así que es verdad que Spursito la va a tener jodida, pero bueno, veremos. También os digo, Carola se lo está tomando mucho más en serio que Spursito. Spursito, antes de saber, cuando supo que tenía el combate, sabía que tenía el combate desde hacía un mes y en vez de estar ya un mes entrenando, Spursito estaba en cuenca sacándose el carnet de conducir. Y yo te digo esto, Spursito le quiere un montón. Spursito es un amigo, muy buen amigo mío, le conozco desde hace un montón, tenemos un montón de historias juntos y va a entrenar con Sandor. O sea, yo soy más team Spursito que team Carola. Aunque Carola le quiero mucho, yo soy más team Spursito porque tengo más contacto con Spursito desde antes, ¿sabes? Y le tengo mucho cariño y encima entrenar con Sandor. Pero no quita que Carola se está esforzando, no se está esforzando porque ahora mismo se están esforzando los dos, pero a día de hoy Carola tiene mucha más preparación. Ya de antes y también durante el tiempo desde que saben del combate. Entonces, personalmente yo creo que esto es mucho drama por este vídeo. Porque este vídeo, si os fijáis, son todo el rato es 1-2 crochet, 1-2 crochet, 1-2 crochet. Y le hace, le hace derecha, crochet, ¿no? Le hace, le hace una de derecha y un crochet. O sea, es una secuencia de golpes todo el rato igual. O sea, que lo que hace aquí Carola está de puta madre, lo hace muy bien. Pero que estamos aquí reaccionando a este vídeo como si Carola en este vídeo hubiese hecho knockout a Mayweather. En plan, que no estamos aquí. O sea, está haciendo una... Que vete a saber cuántas veces han practicado esta secuencia de golpes. De hacer 1-2 crochet, que es 1-2 crochet, que es 1-2 crochet, 1-2 crochet. Y después de eso, le hace el otro. 1-2 crochet, 1-2 crochet y Carola esquiva y pum, y siguen. O sea, es útil, es muy bueno esto, lo hace muy bien. Pero que estamos reaccionando a este vídeo como si Carola aquí ahora mismo hubiese matado a un rinoceronte a base de puñetazos. O sea, no sé, creo que se está poniendo a Carola en un nivel como si fuese increíble. Y precisamente que esto lo diga Torete, a mí personalmente me toca un poco la polla. Porque, ¿sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa con estas cosas? Y esto es lo que voy a decir. No sé hasta qué punto me va a generar drama. Pero, porque no tiene por qué ser así, ¿sabes? Pero esto yo lo veo y me toca un poco la polla. Porque normalmente lo que más nos molesta de los demás suelen ser aquellas cosas que hemos hecho nosotros mismos. O que nuestros propios defectos. Por ejemplo, a mí me molesta mucho, esto es algo que os pasará. Siempre vemos en los demás nuestros propios defectos a la hora de la verdad. Entonces que Torete justo esté diciendo todo esto. Cuando Torete le pega una follada a Futuri y Torete se demostró un nivel de boxeo muy alto. Y Torete ya de primeras, ya pasaron cosas raras. Porque de primeras decía que llevaba seis meses haciendo boxeo. Que es lo que a mí me había llegado antes de que Torete ni siquiera se pelease con Futuri. Antes de que ni siquiera se hubiese anunciado el combate. Después, cuando llegó el combate, Torete dijo que tres meses. Después, un poco más tarde, dijo no. En verdad, medio mes. Porque empezó el 16 de diciembre. Y entre ese tiempo se había presionado la muñeca. Entonces, al final, a la hora de la verdad. Torete, cuando llegó al combate, dijo que llevaba peleando. O sea, entrenando boxeo casi. Al final era rollo dos semanas. Dos semanas o tres semanas. Y con una lesión de por medio. Y antes de que regalase a anunciarse el combate. Se habían escuchado otras cosas muy distintas. Entonces, ahí ya pasaron cosas raras. Entonces, que justo ahora, Torete, que con esas pasaron esas cosas. Se queja así de Carola. La verdad, no me mola. No me mola, tío. La verdad, no me ha molado esto. Personalmente, no me ha molado. Yo creo que se está haciendo un drama de más con todo esto. Yo creo que Carola es un tío que es superior a Spursito a nivel de boxeo ahora mismo. Es obvio. Lo vemos todos. Aunque no hemos visto a Spursito. Pero vemos que Carola está muy bien. Y creo que se está haciendo aquí un drama que no se debería hacer. La verdad. Y personalmente, creo que Torete, quizá... O sea, de lo que se está quejando Torete, creo que, de hecho, es lo que pasó con la pelea de Torete-Future. Porque la follada que le pegó Torete a Future no tiene ningún tipo de sentido. Ya te lo digo. Y mira que Future, no es que fuese el mejor boxeador del mundo, pero Future no iba mal, ¿eh? Pero Torete le pegó una follada que... Hasta qué punto de verdad Torete llevaba tres meses solo entrenando. Para el nivel que después demostró ahí en la velada. Sin más. Eso es un poco lo que pienso a esto. De esto, Spursito coge y dice... Faltan cuatro meses para una pelea. El culicagao que desayuna Monster Conchetos. Spursito, mejor retírate. Esto, la verdad, muy de acuerdo. De hecho, le voy a dar fapa al tuit. De verdad, sois muy pesados. No todos, no todos. De hecho, no estoy leyendo bien el chat, os lo digo. Pero, ¿ves? Es que, de hecho, estás diciendo que Carola sí está mintiendo. Claro que no. Si, de hecho, estoy diciendo todo lo contrario. O sea, tenéis la comprensión lectora de un mono. La mayoría. Tenéis la comprensión lectora de un mono, ¿vale? Y después, esto que dice Spursito tiene mucha razón. O sea, la de mensajes que le estarán llegando a Spursito, rollo... Brother, te va a follar Carola. Aléjate, deja el combate, eres lamentable, te van a no sé qué. Lo tóxicos que debéis estar siendo algunos tiene que ser tan putamente triste, tío. Pero tan putamente triste que este meme lo demuestra. Porque literalmente es eso. O sea, dejad el combate. Dejad que Spursito entrene. Y ya veremos. Yo creo que el combate de Spursito Carola va a estar mucho más igualado de lo que pensáis. Creo que Carola está haciendo las cosas bien. Creo que Carola es un mes superior. Pero se está tratando de Carola como si fuese aquí. Lo he dicho. Manny Pacquiao. Y desde luego, Carola no es Manny Pacquiao. Lo hace bien. Está bien. Pero, hostia. Debemos relajarnos un poco. Y no tenéis que ser pesados, tío. No deis por culo a Spursito. Porque para que Spursito tuite esto, te aseguro yo que a Spursito le habéis dado un por culo que flipas. Tenéis suerte que a Spursito le suda la polla a todo. Pues es un tío que tiene una mentalidad brutal y le suda la polla a todo. Pero, de verdad. Si esto en beta de Spursito se lo hacéis a otra persona con una fortaleza mental distinta. Quizá le podéis hundir y le estéis rayando ahora los tres meses de vida que le quedan hasta el combate. O cuatro meses. Entonces, de verdad. No seáis pesados. No seáis pesados ni tontos. Vamos a ver el vídeo de Carola. Y Daniel Macarrón. Gracias por el Prime. Esa es la bandera de Lugo. Puto Carola, tío. Puto Carola. La gente como Carola a mí me cae mal. La verdad. Porque son gente, son atractivos, tienen un físico y una genética de puta madre. Me caen mal, tío. Carola, hijo de puta. Voy con Spursito. No seáis pesados ni tontos. ¿Cómo? ¿Estáis bien? No, no, no. No. Ok. Da igual todo lo que haya dicho hasta ahora. ¿Estáis viendo ahora mismo cómo está haciendo este movimiento así? Fuera coñas. Creo que Carola puede llevar cuatro años de boxeo. Fuera coñas. Todo lo que he dicho hasta ahora, olvidadlo. Creo que Carola puede llevar cuatro años y medio practicando boxeo. Porque mirad, mirad cómo retrae, cómo contrae las escápulas. La retracción escapular no es de un novato. Mira, 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 mira. Oh my God, cómo bota. ¡Uy, uy, uy! No, no, no. Espérate, vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto porque mirad ese movimiento de tobillo. Mirad ese movimiento de tobillo. Playback Speed, 0-25. Fijarse en ese movimiento de tobillo. ¡Mira, mira, mira, mira! A mí no me engañas. Carola, a mí no me engañas. Tú llevas cinco años de boxeo. Tú eres boxeador profesional. Hemos visto ese movimiento de tobillo. De verdad, esto es injusto. Por favor. Ibai, para el combate. Voy a mandarle un audio. Ibai, tienes que parar el combate, Carola Esprosito. ¡Ya! Carola va a matar a Esprosito. Para el combate, ¡ya! Mira, 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 mira. ¿Habéis visto eso? Mirad a qué me recuerda. Logan Paul, eh, boxing, eh, ¿cómo se dice hacer sombra? Es que Logan Paul esto lo hacía mucho. De hecho, yo he visto a su hermano, a Jake Paul, reírse de que siempre hacía... Shadow. Boxing Shadow, espera, pero... Ah, es Boxing Shadow, quizá. Boxing Shadow. A ver, esto quizá, si pongo esto en YouTube, si pongo esto en YouTube, quizá lo encontramos. Digo, Boxing Shadow. ¡Mira, mira, 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 mira! Es literal... ¡Mira, mira, mira, mira! No, no, no. Es literalmente esto. Es literalmente esto, eh. Miradle. 0-3-0-3 es un icononista. Fuera, hay que parar este combate. ¡Hay que parar este combate ya! Ahora fuera coñas, ya hablando en serio. Tío, le veo bien a Carola, eh. O sea, parece una gilipollez, pero pum, pum, pum. Le veo buenos movimientos. El tío tiene muy buen control de su cuerpo, tío. Eh, Carola va a ser buena, eh. Carola va a ser muy buena, tío. Si os fijáis esto, esto es que tiene las muñecas reventadas de pegar. Está jodido, Carola, eh. Fuera coñas. O sea, mirad eso. Al pegar, le duele mucho. Eso a mí me pasaba, tío. Y es una mierda. Bueno, de hecho, van a... Pensaba que iba a ser un pequeño de esto, pero no creo que lo iban a enseñar tanto. Eso a mí me pasó. Yo me estuve los tres primeros meses que no podía pegar. Después podía pegar un poco más porque como que se me adaptaron las muñecas o no sé qué. Pero los tres primeros... O sea, los dos, tres primeros meses de entreno no podía pegar. Me acuerdo que la gente me decía, pegas super flojo o no sé qué. Y era como, es que, bro, es que me reviento las muñecas si pego. Siento que si sigo, si pego fuerte en una de estas, me lesiono y se dejó del... Tengo entendido que el entrenador de Carola está súper picado. Pero súper, súper picado. Por lo que dijo Spursito en la rueda de prensa, de que él entrenaba con Sandor, que no sé qué, que Carola, que bueno, que entrenaba en un boxeo, un gimnasio de boxeo de lugo, que no lo conoce ni su puta madre, no sé qué. Tengo entendido que eso ha hecho que el entrenador de Carola esté súper picado y que le está haciendo entrenar al 500. Se viene, preparando la velada, se viene contenido. Vale, o sea, esto es como, esto ha sido un tráiler, básicamente, del contenido que se viene. Bueno, pues ya robaremos ese contenido que se viene. Creo que van a estar guapos estos vídeos. Y bueno, pues esto ha sido un poquito el beef que ha pasado. De hecho, Carola, a todo este drama que hubo con Torete y con toda la gente que citaba a Torete, porque si os fijáis, lo que dijo Torete tuvo mucha aceptación. O sea, 7.700 faps, 81 citados, o sea, mucha gente estaba hablando con eso. O sea, estaba hablando de esto y le daba la razón a Torete. No, obviamente, comparada con la gente que va a ver el combate, no tantos, pero son bastantes. Entonces, Carola dijo esto. Hay mucha peña que cuestiona cuánto tiempo de experiencia tengo y cuánto no. Lo tenéis en la entrevista de la velada, no hay más. Yo no quiero ni tengo por qué convencer a nadie. Yo sé desde hace un mes que peleo y he hecho los deberes desde el día uno, no hay más. Es muy común que la gente desmerita a los demás, sobre todo en Internet, cuando a alguien le va bien en algo o se le da bien algo. Yo simplemente estoy dando el 100% de mí, que de eso se trata. Fin del debate por mi parte. Besos. Tendré muchos fallos como persona, pero la honestidad y la sinceridad es un valor fundamental para mí. La gente que me conoce de hace tiempo y me rodea lo sabe, con eso me basta. Básicamente, Carola dice eso. Que no habéis entendido lo que dice. No creo que haga falta que os lo traduzca, que os lo explique. Yo personalmente pienso que Carola no está mintiendo ni de coña. O sea, Carola tiene cero necesidad de mentir. Creo que Carola, pues obviamente, es un tío que tiene un muy buen físico, la verdad. O sea, no un muy buen físico que lleva un montón de tiempo entrenando, sino que, bueno, pues es un tío que tiene muy buen control de su cuerpo, que se le van a dar bien los deportes y que podría haber sido un buen boxador, probablemente. Si es un tío que desde pequeño empieza a entrenar como un loco, como Sandor, que se creyó en un puto gimnasio, pues Carola podría haber sido muy bueno, probablemente. Creo que va a ser un combate jodido para Spursito, porque, bueno, aún no hemos vuelto a entrenar a Spursito, pero Carola lo está haciendo bien. Pero creo que se está haciendo un drama alrededor de Carola que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, se está tranzando como que Carola es aquí ahora mismo un tío que lleva 10 años entrenando. Y vamos a ser sinceros, lo que se ve aquí es un tío bien, un tío que hace las cosas bien. Pero no es una locura, no es... O sea, yo lo que estoy viendo, para mí, también te digo, yo no soy el mayor experto en boxeo. O sea, yo de hecho me fío más de la opinión de Torete, que ha entrenado mucho boxeo, que yo. Pero para mí, yo veo esto y yo no digo... Es imposible que Carola lleve dos meses entrenando boxeo de antes, más el mes que lleva ahora. Yo viendo estos movimientos no pienso... Carola es un súper dotado increíble y es Dios y lleva 10 años de boxeo. La verdad, no lo pienso, tío. Es que no lo pienso, es que no lo pienso. Creo que es bueno, pero creo que se está haciendo aquí un drama que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, dicho esto, eso es todo lo que voy a decir al respecto. Sin más, me mola que haya un poquito de chup chup. Creo que este tipo de cosas es buena para que después del combate tenga hype y la gente le mole. Y sin más, los que sois unos pesados con este tipo de cosas de expulsito, sois unos pesados de mierda. Los que sois unos pesados diciendo que Carola lleva 7 años entrenando, sois unos putos pesados también. Pero a la hora de la verdad, tanto los que dais por culo a expulsito, como los que dais por culo con esto, como los que simplemente apoyáis a Carola, como los que apoyáis a expulsito, todos remáis hacia el mismo lugar, que es hacer que la velada sea la puta polla y que el combate lo vean millones de personas y que sea una experiencia inolvidable para todos. Así que, bueno, pues gracias por al menos estar atentos a esto, a eso que estamos creando, a eso que se está haciendo, porque va a ser la hostia y yo lo voy a disfrutar como el que más. A tomar por culo. Si os gustan las reacciones y queréis más vídeos y más cosas de este sitio de YouTube, le dais like, os suscribís y ya le robaremos contenido a Carola cuando suba los vídeos enteros.